hola a todos y bienvenidos a brumas del pasado bien en la sección de secretos de la historia secretos de la humanidad vamos a hacer digamos hoy un vídeo hablando de los asesinatos de jack el destripador jack de ripper uno de los asesinos que más problemas causó a la policía en su época y hablaremos un poco de los casos y de realmente si se llegó a saber quién era ya que el destripador después de tanto tiempo que ha pasado bien pues vamos a ver todos estos hechos y a ver qué les parece bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias ya que el destripador o jack de ripper en inglés es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos cinco homicidios en el barrio londinense de whatchapel en el east end esto sucedió en 1888 y su modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta mutilación mutilaciones en las áreas genital y abdominal y extirpación de órganos además de desfiguración del rostro todo a mujeres que se dedicaban a la prostitución a mediados del siglo 19 el isen de londres tenía una superpoblación y su nivel de calidad de vida era mísero y la situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza violencia alcoholismo y prostitución además antes de los asesinatos white chapel era asociado con casos de antisemitismo racismo delincuencia disturbios y privación si bien la policía metropolitana de londres en coordinación con scott and yard imputó sólo cinco asesinatos al mismo individuo sus registros incluyeron seis crímenes más que conformaron el expediente de white chapel entre 1887 y 1891 además de eso la prensa atribuyó trasherido medicinos al destripador aunque nunca se pudieron probar la investigación se hizo sobre más o menos 300 sospechosos pero fue muy ineficaz en el esclarecimiento de la identidad de este asesino en serie y además se fue objeto de burla y crítica por parte de la prensa esto además derivó en el establecimiento de un comité ciudadano encargado de patrullar las calles de white chapel identificar a posibles sospechosos e investigar por su cuenta los asesinatos aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía además la prensa tenía su propia versión y se llegaron a pensar que el destripador tenía posibles conocimientos quirúrgicos y además podría estar relacionado con la medicina en otros campos hubo varios sospechosos a los que se investigó un tal montaña druid se ven incluso usquiaron con miski y francis también ti y la policía cuentan que recibió al menos tres cartas supuestamente firmadas por el asesino en ellas se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas una de las misivas estaba firmada por ya que el destripador y a partir de entonces el asesino comenzó a ser referido por este apodo bien los asesinatos como tal como les he contado la elevada cantidad de ataques contra mujeres del isen en esa época complicaría la averiguación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo la policía metropolitana común de londres como les he contado identificó 11 homicidios ocurridos en white chapel entre abril de 1988 y febrero de 1891 aunque no había certeza de asegurar que todos habían sido obra de una misma persona cinco de ellos si tenían varios elementos en común por tanto se atribuyeron a jack el destripador ya que como les he dicho antes un modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta mutilaciones en el área genital y abdominal y extirpación de órganos además de desfigurarles el rostro estos asesinatos suelen denominarse como los cinco canónicos para distinguirlos del resto del expediente de white chapel no figuran entre los dos primeros casos las muertes de enma elisabeth smith y martha tabran smith fue asaltada y abusada sexualmente a la calle honsworth del citado barrio el 3 de abril de 1888 y murió al día siguiente en el london hospital por peritonitis o casi nada ocasionada perdón por la inserción de un objeto desafilado en su vagina en su declaración ella dijo que había sido atacada por dos o tres hombres uno de los cuales era adolescente razón por la que se descartó este caso dentro del expediente del destripador martha tabran murió el 7 de agosto del mismo año víctima de 39 puñaladas si bien la policía lo asoció con los cinco canónicos debido a la crueldad la ausencia de un motivo aparente y la cercanía de la zona donde ocurrió que era en la zona de george yard en el propio white chapel pues parecía que podía ser estar dentro de los parámetros pero el problema era que el ataque difería del modus operandi anteriormente señalando no tenía cortes en la garganta ni el abdomen y sus heridas no seguían el patrón identificado en el expediente de los cinco canónicos la policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica meriah nichols a las 3 40 del viernes 31 de agosto de 1888 en back row a la actual calle tarwar en white chapel tenía un par de cortes en la garganta el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo el cadáver de anny chat man apareció días después el sábado 8 de septiembre aproximadamente a las 6 de la mañana y estaba cerca de la entrada del patio interior de la calle hamburg y tenía dos incisiones en la garganta al igual que ocurrió con meriah nichols sin embargo en el caso de chat man su vientre había sido completamente apuñalado y le habían estirpado el útero un testigo afirma haber visto a chat man media hora antes del hallazgo junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos los dos siguientes asesinados el de elisabeth strike y de catherine edwis ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre el cuerpo de la primera era descubierto a la una de la mañana en de afilar y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida sin embargo no tenía incisiones en el abdomen lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador aunque testigos habían declarado haber visto antes a straight con un hombre sus testimonios tuvieron irregularidades unos dijeron que la compañía entera rubio y otros que era de tez más oscura e inclusive algunos afirmaban que vestía de forma andrajosa pero otros argumentaron lo contrario 45 minutos después la policía ha llevado el cadáver de edwis en mi tres square en la city de londres tenía la garganta cortada una incisión profunda y extensa en el abdomen y le habían estirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero joseph la mente vecino que dijo haber pasado por esa calle con dos amigos poco antes de asesinarlo del asesinato perdón declaró que había visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado no estante sus amigos no pudieron avalar esa descripción se encontró el delantal ensangrentado de dowis cerca de la entrada de un edificio de apartamentos en la calle gulston y además había una gran pintada en la pared justo encima de donde estaba la prenda que parecía implicar a un posible asesino judío pero no se pudo comprobar si el grafiti había sido escrito por el homicida o si se trataba de una simple coincidencia charles warren comisionado de la policía pidió que retiran el grafiti antes del amanecer bajo la sospecha de que habría incitado a protestas antisemitas y finalmente la policía encontró el cuerpo mutilado y estripado de mary jane kelly sobre la cama de su recámara en miles corte a las 10 45 de la mañana del viernes 9 de noviembre tenía un corte que iba desde la garganta hasta la de espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón los cinco asesinatos canónicos ocurrían por la noche generalmente durante un fin de semana y al término de meses siempre en los últimos días del mes también puede deducirse que cada asesinato resultó más severo que el anterior excepto el de strike cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido el cuerpo de nicole tenía todos sus órganos pero a chasman y edwards les trajeron el útero mientras que esta última y kelly presentaron mutilaciones en el rostro del resto del expediente pues que le es considerada como la última víctima del destripador cuya ola de crímenes debió cesar ya sea por su muerte arresto o migración no obstante el expediente de white chapel incluye otros cuatro homicidios ocurridos después de los cinco canónicos la policía encontró el cuerpo de rose miller en class yard en diciembre de 1888 y aunque así ya aunque había sido estrangulada no mostraba indicios de ford geo seis meses después el 17 de julio de 1889 el cadáver de alice mackenzie apareció en casa el alien en white chapel tenía una herida en la arteria garótida izquierda y varias contusiones y cortaduras leves también hubo un asesinato de una mujer en white chapel a la que fue decapitada y la amputaron las piernas y se arrojó el torso mutilado debajo de un arco ferroviario en la calle pinching se encontraría el hallazgo el 10 de septiembre de ese mismo año y el último la última víctima perdón del expediente white chapel también apareció debajo de un arco de ferroviario el 13 de febrero de 1891 en la calle swallow gardens entonces después hubo otras supuestas víctimas pero ya éstas no no entraron dentro del expediente del que hemos hablado bien las sospechas pues ante la escasez de evidencia forense y las varias contradicciones de las fuentes de aquella época sobre el caso resulta casi imposible esclarecer la identidad de jack el destripador aunque existen algunas pistas que podrían nos llevar a algunos de los digamos acusados o posibles investigados de los que les ha hablado antes pero que no fueron procesados como montan monta druid severin klosowski a los comis que etcétera y otros que los vinculó la prensa como william barry thomas neer kreen robert donston stephenson y frederick dimming curiosamente el año pasado en 2019 un grupo de científicos dijo haber resuelto el misterio gracias al análisis genético más sistemático y avanzado hasta la fecha basándose en las pruebas que tenían lo publicaron en la revista científica journal of forensics sciences pero también hay expertos que ponen en duda esta investigación los científicos fueron jerry lujen line y david miller de las universidades inglesas de john moore's y de leeds respectivamente aseguran que su análisis genético apunta a que el autor de los asesinatos es aaron kominski un barbero de origen polaco de 23 años que ya había sido el principal sospechoso de la policía hace 131 años los resultados provienen del examen forense de un chal de seda que según lujen line en y miller se encontró junto al cuerpo mutilado de catherine edwis la cuarta víctima del asesinato en la prenda y salpicaduras de lo que se cree son sangre y semen esto último correspondiente al asesino de ahí es de donde los autores del estudio extrajeron y ampliaron la muestra genética después se compararon los fragmentos del adn mitocondrial que es el que heredamos de nuestras madres extraídos del chal con muestras de adn de descendientes vivos de edwis y kominski el resultado cuál fue el adn coincide con el de un pariente vivo de kosminski como aseguraron lujen line en y miller en su estudio también del análisis de adn también se puede concluir que el asesino tenía cabello castaño y ojos marrones eso coincide con lo que declaró en la época un testigo ocular pero en este caso fue una prueba poco concluyente opinan los científicos que estas características seguramente no son únicas pero si bien es cierto de los ojos azules son más comunes que los marrones en inglaterra aún así ni las pruebas ni el análisis genético convencen a todos los expertos como para poder asegurar que se ha desvelado el misterio de la identidad de jack el destripador algunos apuntan que nunca se ha probado que el chal fue encontrado en la escena del crimen y otros que la comparación genética no tiene en cuenta ciertas consideraciones que pueden alterar los resultados walzer parson un científico forense austríaco también crítico a la publicación de science ya que no publicaron los resultados de las secuencias de adn mitocondrial y que de esa manera no se podía dar credibilidad a ello además me dice que no hay un registro que pruebe qué el primer policía que llegó a la escena del crimen que se llamaba y mo sin son recogiera el tal chal también dicen que incluso si ese fuera el caso asegura que su origen también es polémico pues su composición podría indicar que se fabricó entre 1901 y 1910 o incluso mucho antes a principios del siglo 19 entonces no concordaría con lo que dicen estos científicos bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de pc que les pueden ser muy interesante y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida a la anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y